Parcerísimos, bienvenidos a la India No, mentira Estoy en Colombia, estoy acá en el Parque Jaime Duque En Tocantins y Palas, afueras de Bogotá Bienvenidos al Parque Jaime Duque Saliendo por el norte de Bogotá, por la autopista norte Llegamos a Tocantins y Palas Más o menos una hora de trayecto Dependiendo también el tráfico Ahí se encuentra el Parque Jaime Duque Que fue construido en los años 80's por el señor Jaime Duque Un piloto colombiano que tiene dentro de su récord Haber sido el primer piloto latinoamericano en cruzar el Atlántico Ya lo habían hecho los gringos, ya lo habían hecho los rusos Pero el primer latino fue el señor Jaime Duque Después de su retiro decidió construir este parque Para que los colombianos pudiéramos conocer Algunas de las cosas que él había visto en el mundo Él pensó que nunca íbamos a salir de este platanal Pero bueno, algunos tampoco han salido Bueno, si quieren pueden ir al Parque Jaime Duque Que es como el Disney World colombiano Y si ustedes vienen en el extranjero Qué chévere que conozcan esto Estamos acá dentro del Tamahal Hay varios museitos, hay tres pisos Un museo Y el primero está bien chévere Porque es la historia del señor Jaime Duque Un señor que quiso aportar harto a Colombia Aportó bastante a Colombia Bien chévere, bien chévere la historia Del señor Jaime Duque Y acá vienen los niños y conocen mucho Si usted tiene hijos y viene a Colombia Yo le recomendaría este parque Más que cualquiera Porque es bien educativo Bien educativo, bien educativo Dentro del Tamahal hay un pequeño museito De la historia y la vida del señor Jaime Duque Realmente me dejó impresionado No conocía bien la historia del señor Y guau que se dedicó a servirle a los colombianos Y fue una gran, gran persona Quieren que sus hijos conozcan algo de historia Sin aburrirlos con la historia Pues vean, los traen acá Les cuentan la historia de Simón Bolívar Les cuentan la historia de la patria Los mapas, la geografía, etc Es que el plan acá es familiar Este parque es sorprendente Este parque es algo chévere Tiene sus atracciones pequeñas, sí Suaves, sí Para niños pequeños Un zoológico, sí Cosas atractivas, chéveres Y que también van a dejar algo de conocimiento No es ir a un parque a hacer filas Y jalarle las orejas a un ratón No se vienen acá Este es el Disney World colombiano, papá Sin duda alguna Una de las construcciones más chévere del parque Es el Tamahal Por lo menos la más imponente También pueden conocer unos barcos El mar Caribe Hay aviones Hay museitos Es que la cosa está bien completa Si pueden venir entre semana Mucho mejor Está abierto de jueves a domingo Los fines de semana se llena un poquito Y algunos viernes llevan muchos chicos de colegio Entonces también se llena Pero chévere disfrutarlo en familia Cuando vengan con sus hijos Tráiganlos acá Y conocen algo bonito Chévere, educativo Y diferente Muy, muy, muy diferente Si por la comida se van a preocupar No se preocupen Porque adentro hay que comer hamburguesitas Jajíaco, arroz Bueno, hay de todo Para que todos se escojan en familia Según sus gustos Estamos acá en el Kremlin De la Plaza Roja de Moscú Jajá, bienvenidos a Rusia Jajá, no parceros Imagínense Ustedes pueden estar todos En un día En Italia En Rusia En la India En Colombia En... Bueno En muchas partes del mundo Si es posible Acá en el Parque Jaime Duque Este es el Disney World Colombiano No se lo pierdan Vengan por acá Que acá está bien bueno Y se les atiende Bien vacancito Plan perfecto Para venir en familia Con los niños En la buena Vamos entonces Para los museos Porque ya casi va a llover Entonces nos vamos Para los museitos Ahí les dejo las imágenes Hay un pequeño recorrido De las mil y una noches Donde a través de muñecos Que se van moviendo Nos van contando todos Los cuentos No mentira Todos los cuentos No son solo dos Porque si fueran todos los cuentos Serían mil Y no solo cuentan dos Una lanchita ahí Chévere Chévere Para que conozcan los niños El mapa gigante de Colombia Fue la primera atracción Que tuvo el Parque Jaime Duque Eso me parece Muy muy chévere Porque usted de turista Se puede ubicar Donde está Bogotá Donde está Medellín Cali Que tan grande Los ríos Entonces es bien chévere Y hay unas aves Que están acompañando Hoy en día El mapa de Colombia El museo más largo de todos Es el Museo de la Evolución del Hombre Nos va contando Toda la historia Desde los dinosaurios Hasta nuestros días La llegada a la luna Pasando por las teorías de Darwin Bueno Es bien 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 educativo Lo mismo Y vuelvo y se lo repito Esto es plan chévere con los niños No ir a un parque A jalarle las orejas a un ratón Que es diferentico Que es diferentico Educativo Educativo Pues parceros Hasta aquí este capítulo De viajando y comiendo Porque viajando y comiendo voy Aquí en el Parque Jaime Duque Cerquita de Bogotá Una horita nomás Este es el plan Para que ustedes vengan con sus hijos Para que vengan en familia Para que conozcan algo diferente Para que conozcan La historia del mundo Y de Colombia Nos vemos en la próxima No se pierdan este tour En la obera parceros Parceros No se les olvide suscribirse Activen la campanita Para que les avise Cada vez que subamos un video Síganme en todas las redes sociales Viajando y comiendo voy En la buena Parceros En la buena Suscribirse Que es gratis Es gratis Es gratis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!